¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues miren, en esta ocasión nos fuimos al municipio de Nanacamilpan, el estado de Tlaxcala. Fuimos a lo que es el avistamiento de las luciérnagas. Es una experiencia muy bonita, es un espectáculo muy padre, en el cual se tiene que llegar ya por la tarde. El recorrido empieza a las 7 de la noche y las condiciones del clima son un poquito duras porque es en temporada de lluvias. De hecho debe de llevar uno cambio de ropa, unos jeans diferentes y zapatos diferentes porque sí regresa uno todo mojado, ¿verdad? Y es una subida un poquito larga, son alrededor, me parece, de 2 kilómetros. Son como una hora, hora y media que se internan en el bosque, pero va subiendo y solamente se pueden ver los luciérnagas. Vamos a ver qué tal les parece. ¡Gracias! 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 Pues ahí tienen amigos. Esto fue lo que nos ocurrió. lo que pudimos ver en lo de las luciérnagas, lamentablemente no nos dejan grabar no dejan grabar video, tomar foto por la luz, por los flashes ya que eso puede ahuyentar a las luciérnagas y evitar todo lo que es el apareamiento de estos insectos pero es un espectáculo muy padre, muy bonito se dice que son alrededor de dos mil especies de luciérnagas las cuales están en zonas templadas de todo lo que es el país en todo lo que es el planeta básicamente, en el país hay varias y aquí en Anacamilpa en el estado de Tlaxcala se concentra una de las especies una de las tantas especies que hay de estos insectos espero les haya gustado el video saludos Gracias.